en la segunda encuesta realizada por el INE para la dirigencia de Morena, pues Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado quedan empatados, sé que así es, por alguna razón Porfirio Muñoz Ledo perdió 20 puntos y aunque conserva la ligera ventaja, es alcanzado por Mario Delgado y esto de la presidencia de Morena y en el caso de la Secretaría General, Citlal Gui Hernández le gana a Carla Díaz, no sé quién es Carla Díaz, pero le gana por varios puntos de diferencia, aquí se mantiene la tendencia que se había manejado en la primera encuesta de conocimiento y pues sí, se va en una tercera encuesta en el caso de la presidencia de Morena, se deberá realizar una tercera encuesta para definir quién será el nuevo presidente de Morena, en el caso de la Secretaría General, es la senadora Citlal Gui Hernández, quién se queda con ese lugar, así lo informa el Universal, Muñoz Ledo y Mario Delgado empatan, empate técnico en esta segunda encuesta y van por una tercera, ¿cuáles son sus comentarios? Cuéntanos. ¡Gracias!